Lunes, primer día de vacaciones y cómodo en bicicleta. Ahora mismo subiendo a Aswan, un puerto de cinco kilómetros justo a la salida de Córdoba y sudando ya la gota gorda. Hace calor, ahora lo bueno de esta ruta, bueno ruta vialiciosa, que hay bastante arboledad y bastante sombra. El calor no nos hará demasiada, demasiada mella. Así que nada, continuamos. El equipamiento de hoy, Maijot Milano y culote Free Air Race PROTEC. La verdad que el Maijot Milano es una prenda que rememora los inicios de la marca Castelli, cuando Vittorio Gianni, en su sotrería de Milán, empezó a fabricar los primeros Maijot de ciclismo. Es un poquito la historia de este Maijot, por eso como podéis ver, es poner Milano. Es la parte baja. El culote es Free Air Race PROTEC. Es la versión de base del Free Air Race 4, pero con ciertas novedades, ya que en sus paneles laterales, es fabricado con un tejido PROTEC y a la vez con otro doble forro, que lo que hace es que ante una eventual caída, ante una eventual erosión en la piel, ese tejido nos proteja y evite tener esa molestad en rozadura, en la zona de muslos y en la zona de glúteos. Así que, bueno, es un culote que es apto tanto para ciclismo de carretera, mountain bike, gravel, ya que es muy resistente. Esperemos no probarlo, esperemos no probar el asfalto y seguir disfrutando de la bicicleta. Bueno, chao. Chau. Chau.